Volver a vivir la fe en los templos católicos de Puebla será posible hasta que el semáforo epidemiológico del Estado cambie a naranja, en tanto las iglesias poblanas acondicionan sus instalaciones y crean protocolos para incorporarse a la nueva realidad. Hemos recibido ya unas instrucciones muy concretas, se les pide que lleguen 15 minutos antes, hemos guardado una distancia de aproximadamente metro y medio entre feligrés y feligrés, para que puedan ir entrando y puedan ir recibiendo su gelos, puedan ir sanitizando. Ya nos hemos preparado como iglesia para que cuando el señor arzobispo dé la indicación podamos reabrir de una manera segura. Las capillas y parroquias tendrán un aforo del 30%, solo podrán sentarse dos personas por banca para mantener la distancia, cada templo tendrá un equipo guía que irá dando indicaciones durante las misas. Vamos a ir acomodando a la gente en las bancas y te pedimos que se tome un lugar y cierta distancia. Llega otro feligrés, dejamos una banca y otra cierta distancia. La iglesia tiene una capacidad de 450 personas, aproximadamente van a entrar 68 personas nada más. Los sacerdotes portarán cubrebocas y careta al interactuar con los fieles. Además cambiará el orden de algunos ritos de la liturgia. Los devotos recibirán primero la comunión en la mano y al finalizar podrán entregar la limosna para no contaminar sus manos. Ya nos acostumbramos, por ejemplo, a dar el saludo de la paz no con la mano, sino con una simple reverencia. Por ejemplo, eso, el seguir recibiendo la comunión en la mano, que es muy importante para que no transmitamos alguna bacteria, algún virus. Y es importante decir que entre misa y misa se va a estar sanitizando todos nuestros espacios. Que tenga la certeza de que no voy a ir a la iglesia a contagiarme, que voy a ir y que voy a estar contento, tranquilo, celebrando mi fe. El proceso para desinfectar un santuario entre misas tomará por lo menos una hora y media. Por ello se estima que solo se puedan realizar tres misas al día como máximo. Pues las personas tendrán que seguirse bautizando, por ejemplo, ¿no? Hay quien ya tenía planeado casarse para este año. Lo podrán seguir haciendo, claro que sí, pero también se les pide que no vengan todos, ¿no? O que vengan las personas más allegadas, para que no haya aglomeración de gente. Buscar espacios un poquito más abiertos, a lo mejor en el atrio, para que no corramos riesgo, ni nosotros ni ellos. Mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónico-degenerativas estarán dispensadas de asistir a actos litúrgicos, dado que su condición los vuelve vulnerables a sufrir contagios. Estos grupos podrán seguir participando desde casa a través de las transmisiones por redes sociales. Mientras dure la contingencia sanitaria, queda suspendida toda actividad que implique aglomeración de personas, tales como las peregrinaciones y las procesiones dentro y fuera de las iglesias, ya que no se puede garantizar el cumplimiento de las indicaciones preventivas. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.